Hoy en el canal vamos a hablar acerca de el último libro o digamos el último libro de la trilogía original de la fundación de Isaac Asimov. ¿Qué nos va a traer este escritor y cuáles son mis opiniones? Bueno, vamos a averiguarlo. Queridos androides, mi nombre es Javid Kandevo y mis books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hablar acerca de la segunda fundación de Isaac Asimov. Esta es la última en el orden en el que se publicó originalmente la trilogía de la fundación. Literalmente aquí se dio cierre acerca de lo que ocurría y cómo es que Maricel lo trató de evitar el tiempo de barbarie y aparte también de cómo es que la humanidad va a enfrentarse a varios momentos muy difíciles para poder desarrollarse en el cosmos. Pero bueno, antes de pasar a qué trata el libro, voy a decir unas cosas. Tengo varios videos hablando de la fundación. Tengo la reseña, si la quieres ver hasta aquí enlazada en la I. Dos, tengo los consejos de cómo leer la fundación y no morir en el interno. También lo voy a tener en la subacá. Y tengo fundación e imperio, la segunda parte que se reseñó en su tiempo, en el mes Space Opera. Pueden encontrar todos sus videos literalmente en las listas de reproducción. Ahí están organizaditos como yo lo tengo y ahí van buscándolos. Literalmente no es muy difícil, es dinámico, entonces ahí pueden encontrar si quieren buscar las siguientes partes o las otras partes de las reseñas de la trilogía de la fundación. Pero bueno, una vez dicho eso, ¿de qué trata la novela? Vamos a ver. Segunda fundación nos va a traer la historia acerca de la segunda fundación literalmente. En el inicio del libro nos van a decir que la fundación, la primera, la que le seguimos la historia en fundación imperio y fundación fue destruida por el mulo. Y el mulo literalmente es una amenaza que pudo y tiene poderes telepáticos. Puede ver el futuro. Evidentemente una persona que puede anticiparse a lo que va a pasar, fue un enemigo muy difícil de vencer para la fundación y ni siquiera lo logró. Fue destruida y el mulo ahora se entera de que igual hay una segunda fundación que todavía existe en nuestro mundo y que va a hacer todo lo posible para encontrarla. Así y así será hasta que igual muchas personas tratarán de encontrar la fundación no solamente para destruirlas sino también para su beneficio porque quieren ahora que esa segunda fundación sea la única esperanza para seguir con el plan de Harry Seldon y lograr que el tiempo de barbarie se reduzca. ¿Qué es lo que va a pasar y cómo es que todos estos problemas van a converger y acabarán con un desenlace que le dé justicia a la fundación? Bueno, vamos a averiguarlo. Ahora hablando un poco más de la reseña, sí tengo que decir que la segunda fundación de Isaac Asimov es un libro que, como siempre he dicho, este hombre es muy denso al escribir acerca de la fundación, es muy denso, todo lo que literalmente es el libro fue densísimo para mí, hasta yo que yo leo muchas inservenciones se me hizo denso y es lento, literalmente, no hay que esperar, es una historia más rápida. Yo creo que de todos los libros de la fundación los que son más ágiles de leer es Fundación Imperio, literalmente creo que es de los libros más rápidos que me eché, y este sí me tardé, literalmente me tardé un mes en de lo casi casi, y ya mira, aquí sigo con el libro, mira, pero ya, lo bueno es que, como dicen, lo logramos releer y todo está bien, lo logramos analizar y ya está aquí. Lo que sí puedo decir es eso, si tú te quieres aventurar a este libro, pues no te recomiendo que lo leas en desorden. Yo sé que esta es la historia de la segunda fundación, pero si tiene orden cronológico y si tiene un orden, entonces mejor no leas el libro en desorden, no empieces con ese y luego por el primero y el segundo, no, empieces mejor en orden que es Fundación, Fundación Imperio y la segunda fundación, porque literalmente este libro va a continuar con los estragos que va a hacer el mula en la galaxia y cómo es que va a encontrar a la fundación. Me encantaría también decir que peca de muchas cosas este libro que me gustaría recalcar. Mira, fíjate que está dividida en partes, tengo que admitirlo, en diferentes lapsos de tiempo que obviamente serán un poco confusos. Y eso también hace que los personajes de esta novela no sean para nada empáticos, no tengan vida ni alma, porque literalmente parecen computadoras parlantes. No encuentro ni una emoción. Hay personajes que igual y sí tienen alguna personalidad, pero al momento de que este hombre literal pasa de un intervalo de tiempo diferente, pues se pierde ese vínculo. Entonces ahora es un nuevo personaje y ahora es conocer al personaje, saber qué hace y ver, o sea, y la neta, eso peca muchísimo a la segunda fundación. También tengo que decir que el villano que crean aquí es vencido de una forma tan estúpidamente. La verdad, yo siento que Isaac Asimov lo venció de una forma estúpida que la verdad no me gustó. Es de todos los libros que he leído, o bueno, de toda la saga de la fundación que he leído, este es mi menos favorito. No me gustó para nada, casi casi. Yo siento que el villano que habían creado y que era un buen villano, literalmente el mulo me encantaba cada vez que aparecía. Y literalmente aquí, si tú te pones a leer toda la fundación, en el segundo y el tercero ya encuentras todas las referencias que usó George Lucas para crear Star Wars. Aquí se ve el origen de los Jedi, el origen del imperio, el de la... digamos que aquí hay como esas referencias a los destructores estelares, los finalizadores y todas las naves que hay ahí, literalmente aquí aparecen. El salto, los parces, los cálculos, o sea, todo eso literalmente parece acá. Y son referencias a Star Wars, los que luego, o sea, Star Wars toma esto y lo pone en su saga George Lucas y ya luego sale Star Wars y ya saben que es historia. Historia de Star Wars. Y justamente eso es lo que va a ser. Pero sí, el villano se me hizo muy estúpidamente vencido. Lo vencieron muy estúpido. Entonces no me gustó esa parte. Yo siento que, hasta siento que le quitaron esa amenaza que tenía ese personaje y yo siento que sí dije, oye, me creaste un personaje buenísimo, un villano que literalmente era temible y lo destruyes así en un cerrar de ojos. Es como de, güey, o sea, no. No, o sea, tienes un hombre que literalmente puede controlar las mentes y lo desperdiciar de manera que dije, no. Fue muy estúpido lo que hizo, la verdad. Lo que sí también puedo decirte es que es confuso. Muy confuso. Tanto por nombres, por ciudades, por personajes, lapsos de tiempo. O sea, va cambiando a cada rato. Es muy confuso. Si tú quieres empezar a leer Isaac Asimov, yo siempre he dicho no empieces por la trilogía de la fundación. Porque a pesar de que sí denota su estilo de él y más cuando ya es un poco más maduro con otras historias, pues digamos que no te recomiendo porque sí está denso. Preferiría mil veces que leas sus cuentos de robots, que son creo que los mejores que ha escrito este hombre, a que te lajas la fundación entera porque sí es complicada. No solamente para aquellos que nunca han leído ciencia ficción, sino para aquellos que literalmente apenas aventuran a esta trilogía de ciencia ficción. Entonces, por mi parte, esa es mi opinión. Y ahora es su turno. Yo quiero que me digan aquí abajo en los comentarios qué piensan acerca de la segunda fundación. Si ya lo leyeron, por favor, pónganme en los comentarios qué les pareció. Si no, díganme qué opinan de mi reseña. Les di ganas de leerlo. Si no les di ganas, aunque yo les había hecho que no me gustó mucho, que les daría tres estrellas en Goodreads, pues yo les digo, léanlo para que ustedes hagan su propio criterio y ahora sí podamos hacer un debate de qué te pareció, qué no me pareció y qué hubiera yo hecho para poder un poco disfrutar, que los lectores disfruten más la lectura. Yo, por mi parte, será todo. Me despido. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.